Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia continúa avance en Bakhmut pese a la resistencia ucraniana. La arremetida rusa contempla desde artillería armas químicas, mientras los ucranianos todavía consiguen defender la localidad del este de Ucrania. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los cruentos enfrentamientos en la ciudad de Bakhmut al este de Ucrania continúan con el avance paulatino de las fuerzas rusas hacia el oeste que advierte con cortar las últimas vías de suministros de los ucranianos, mientras estos ofrecen una resistencia tenaz a los invasores. En el frente de Donetsk, los destacamentos de asalto liberaron dos manzanas en el oeste de la ciudad, afirmó hoy el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, general mayor, en su parte diario sobre la marcha de la campaña militar rusa en Ucrania. El militar, que ha informado en las últimas dos semanas de la toma de 17 manzanas en la ciudad, indicó que las acciones del grupo de mercenarios rusos son apoyadas en los flancos por unidades de las fuerzas aerotransportadas y el grupo Sur, que frustraron los intentos de contraataques ucranianos. Los avances rusos en esa ciudad son corrobados por el Instituto de Estudios del Conflicto Estadounidense, que confirmó el avance de las fuerzas rusas alrededor de Bakhmut, aunque destacó que no han completado un movimiento de giro alrededor de la ciudad que buscaría cerrar el cerco y dejar a las fuerzas ucranianas sin provisiones y pertrechos. Por su parte, el Estado Mayor de Ucrania informó que las fuerzas rusas llevaron a cabo operaciones ofensivas sin éxito cerca de nueve kilómetros al noreste. Que opinar de esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Pero vamos ya con la siguiente clave de la tarde. Volvemos a hablar de los papeles del Pentágono, porque hoy el Washington Post ha vuelto a desvelar uno de esos secretos que ponen los pelos de punta. Ucrania, fíjense, tenía unos planes que no gustaban nada a Washington para celebrar, entre comillas, el aniversario de la guerra el 24 de febrero de este año. El diario americano asegura que en febrero de 2023, cuando se cumplía un año de guerra, el gobierno ucraniano estaba planeando un ataque sobre territorio ruso. De hecho, los documentos filtrados muestran que el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirill Budanov, para que se queden con el nombre, dijo lo siguiente a uno de sus oficiales y son palabras textuales que cita hoy el Wall Street Journal. Dijo Budanov a uno de sus oficiales Ucranianos, prepárate para ataques masivos el día 24 de febrero, con todo lo que tenga la inteligencia militar. Dice el Wall Street Journal, perdón, el Washington Post, que en esos documentos se demuestra que los oficiales ucranianos incluso fantasearon con la opción de un ataque a través del mar, un ataque marítimo, utilizando TNT en el puerto del Mar Negro de la ciudad de Novorishky, es decir, una ciudad rusa. Pero en Washington, los planes de Ucrania para atacar territorio ruso estaban siendo monitorizados en secreto mientras ellos lo estaban planteando. Y por eso, dos días antes del aniversario del 24 de febrero, es decir, el día 22 de febrero, la CIA circuló un informe clasificado que aseguraba que la inteligencia militar de Ucrania había accedido, ante la petición de Washington, a retrasar esos ataques a Rusia. Es decir, Washington había recibido la información, no quería que eso sucediera, hablaron con Ucrania y Ucrania dijo, estoy de acuerdo, no vamos a hacer esos ataques a Rusia. Pero eso sí, en esos documentos no se explica ni quién interfirió para convencer a los ucranianos, ni cómo lograron convencerlos. La noticia llega cuando varias explosiones y varios ataques con drones relativamente misteriosos se están dando en territorio ruso de vez en cuando, sin ir más lejos, en el día de hoy que hemos conocido, se lo contábamos también en el informativo, se lo contaba nuestra compañera Eva Villanueva, que hoy Rusia precisamente ha repelido un ataque con drones en Sebastopol, ciudad en Crimea, por cierto. Desde el Washington Post dicen que el comportamiento del gobierno ucraniano es sobre todo sospechoso, siempre que se le pregunta por la autoría de esos misteriosos ataques que se producen, como digo, de vez en cuando en territorio ruso y del que no se conoce la autoría. Por ejemplo, el periódico estadounidense cita las palabras del asesor de Zelensky, Mikhailo Podoliak, en diciembre de 2022, cuando se produjo un ataque en la base aérea de Engels II en el centro de Rusia. Esto que están viendo ustedes, este tuit, es lo que respondió Podoliak cuando se barajaba que pudiera ser Ucrania. La tierra es redonda, dice, un descubrimiento que hizo Galileo. Si algo se lanza al espacio aéreo de otros países, tarde o temprano los objetos voladores desconocidos regresarán al punto de partida. Estos nuevos papeles del Pentágono desde luego están demostrando que Estados Unidos está preocupado por lo que puede hacer Ucrania. Sin ir más lejos, recuerden que esos documentos también demostraban que Washington había estado espiando a Zelensky para ver cuáles eran sus verdaderas intenciones con los cazas que quería que Estados Unidos mandara a su país. Pero es que además estos documentos también dejan claro que además de Zelensky, Estados Unidos también espiaba al jefe de la inteligencia militar. Lo curioso es que en entrevistas con el Washington Post, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, dice el periódico que en esas entrevistas ponía música o ponía un sonido estático en sus oficinas. ¿Quién sabe si era porque era consciente de que Estados Unidos estaba... En Rusia se advierte de una carrera armamentista que dicen puede llegar a ser imprevisible y de consecuencias incontrolables. Se refiere muy especialmente al tema nuclear, donde advierten que se puede llegar a un vacío estratégico de falta de coordinación entre las distintas potencias nucleares, algo que puede ser muy peligroso a nivel global. ¿Qué es lo que pasa? En la guerra hasta ahora de casi 14 meses en el interior de Ucrania, analistas aseguran que Rusia habría perdido unas 10.000 piezas en el campo de batalla. Se refieren a tanques, a blindados, a camiones, a piezas de artillería. Muy especialmente habría perdido un gran número de tanques de los más sofisticados, los llamados T-90 o T-80, T-72. Inclusive ahora habría comenzado a enviar al campo de batalla a los antiguos T-55 que datan de los años 40. Y esto cuando la industria armamentista de Rusia intenta poder fabricar el máximo posible, pero es una situación especialmente difícil. Esto, aunque es verdad que Rusia cuenta con un presupuesto de armas 10 veces superior aproximadamente al de Ucrania. Y todo esto hace que Rusia, por ejemplo, cuente con un arsenal de tanques, aunque puedan ser muchos de ellos antiguos, de más de 12.000, que sería el doble del número de tanques total con el que contarían países como Estados Unidos, China, Corea del Norte. Y esto cuando en Ucrania se habla de más de 3.000 blindados únicamente. Pero ¿qué es lo que dicen en Ucrania? Que ellos esperan que se pueda llegar a multiplicar por 10 la asistencia en temas armamentistas por parte de sus aliados de Occidente, especialmente en la OTAN. Dicen que algo así sería fundamental para poder derrotar a Rusia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Han comenzado a llegar a Ucrania ya los misiles antiaéreos más sofisticados, quizás que son los Patriot estadounidenses. También hay ya sistemas hay más de artillería en el interior de Ucrania. Al comienzo de la guerra fueron claves los misiles Javalin antiblindados, también los misiles Stinger antiaéreos. Todo esto logró frenar lo que es el avance inicial de las fuerzas rusas. Pero ¿qué pasa? Todos estos suministros son vistos por Rusia como una agresión contra su país. Y esto puede llegar a ser especialmente peligroso. También otro tema visto con enorme preocupación en Rusia es la posible integración de Ucrania en la alianza atlántica de la OTAN. Eso a nivel armamentístico podría ser un cambio enorme en el campo de batalla. Vimos ahora a Jen Stoltenberg, el secretario general de la OTAN en Ucrania, diciendo que existe realmente esa posibilidad. Pero en Moscú aseguran que algo así cambiaría la realidad estratégica en Europa. José Lévicené en Jerusalén. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.